Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Romero y os voy a hacer una demostración de los ejercicios con Core Sticks. ¿Vamos allá? Bueno, pues vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a hacer front jumping jacks. 3, 2, 1 y front punches. Mantén el torso fuerte. 4, 3, 2, 1, apricots. 3, 2, 1. Vamos a hacer single, single down. 1, 2, doble, single, single, doble, 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 con los hooks, 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 single, single, doble, 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 dos más. Vamos a ir a rodillas al pecho. Vamos a añadir los brazos. Cruzar y abrir. Vamos a parar en tres. 1, 2, mantén. 1, 2, arriba. 4, más. 4, más. Vamos a ir a un lado, doble. Mantén el cuerpo derecho y el pecho arriba. Uno y uno Doble, dos Y uno y uno Cuatro más Tres, dos, uno Vamos a llevar rodillas a los lados Y vamos a hacer lo mismo Aquí Tres, dos Añade brazos Tres, dos Palamos en el tres Uno, dos, dos Dos más Aquí Vamos a llevar el cuerpo Sentado como en una silla Posición de squat Y al pecho Mantén el pecho recto La espalda recta Y doble Tres, siete, seis Cinco, cuatro Tres, dos Uno, tres Despacio, otra vez Cuatro más Uno, dos Tres Y vamos a doblar Vamos a cambiar los sticks Vamos a ponerlos en el B2 Este ejercicio es una combinación y vamos a empezar por la primera parte Vamos a hacer ocho panches Seis, siete, ocho Y ahora vamos a hacer hooks Seis, siete, ocho Vamos a poner los brazos rectos lado a lado Hace un twist Con el cuerpo Y vamos a añadir rodillas Rodilla 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 Pat Side 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 Esta es la combinación Side Hook Hook Rodilla Side Side Rodilla Punch Punch Hook Hook Rodilla Lado Lado Rodilla Tabole Stop Hook 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 Rodilla Hook 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 Rodilla 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 Ok Siguiente ejercicio Vamos a trabajar las piernas Vamos a Peñirnos Backlunches Y vamos a hacer cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y salto Uno Dos Tres Cuatro Y salto Uno Y salto Uno Dos Cuatro Y salto Uno y uno Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahora nos venimos aquí Ponemos la rodilla Esta pierna La pierna derecha La presionamos Y cuando estiramos la pierna de atrás Llevamos los sticks hacia adelante Y el culín apretado Acabo Ocho Siete Seis Cinco La pierna la pasa alto mejor Tienes que sumentar los glúteos Y lo mismo Y vamos a hacer Cuatro Y voy Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno más Y vamos a hacerlo Uno y uno Y va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La pierna que queda a la izquierda Subimos la rodilla hacia adelante Y vamos Dos minutos En los apretados Tres Dos Uno Vamos ahora Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Ok Vamos a hacer Los oblicuos Entonces para esto Ponemos el stick en el medio En el E3 Se lo podemos hacer aquí Vamos a Con la mano En este caso la mano izquierda El cuerpo está justo de lado Glúteos Para adentro Vamos a traer la rodilla Hacia el lado Vamos Arriba Tienes que notar que los oblicuos Están Los estás Abilando Dos Uno Vamos a traerlos aquí Estos son Backlunches Hacia un lado Aquí Y más Rodilla Y abajo Rodilla La rodilla siempre es mirando una esquina Tres Y tras el palo hacia ti Cuatro Tres Dos Y uno Lo mismo con el otro lado El brazo de fuera Va hacia el stick Vamos a llevar Siempre El oblicu es el que Lo vamos a apretar Y tras Hacia ti Rodilla Al lado Al lado Al lado Al lado Cuatro más Cuatro Tres Dos Uno Ahora vamos a traerlo aquí Si estamos mirando hacia el lado izquierdo Cogemos el palo El stick con el Brazo izquierdo Bajamos Nunca La rodilla nunca va hacia delante Siempre sobre los dedos de los pies Sal Hacia la esquina 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 Uno Un Tres Dos Un Uno Gracias.